Muy buenas mi gente de cultura, ya estamos aquí para analizar el nuevo manga número 59 y 60 de Dragon Ball Super Disculparan que no les haya traído antes el capítulo 59, dado que estaba muy ocupado con el canal principal Pero tranquilos que aquí les traigo la review del 59 y 60 que creo que será un poco más entretenido Ya que abarcaremos dos capítulos, el cual debo decir no he leído ninguno de los dos Así que que sorpresas nos darán Toyotaro en conjunto con Toriyama Pero antes de comenzar también debo disculparme por no traerles la review del Final Fantasy 7 que jugamos hace un par de semanas Y disculparan que no les haya traído el final, ya que esa parte aparentemente está protegido por derechos de autor o no sé qué Pero no se puede transmitir directamente desde la Playstation, sino que se necesita una capturadora Así que nada chicos, una disculpa y vamos de lleno con el manga de Dragon Ball Super El título del capítulo 59 es El Ultra Instinto Activado Nos queda por ver si Goku activará el Ultra Instinto al 100% Estamos ante la pelea entre Goku vs Moro Goku es el primero que ataca y lo hace de una forma clásica, ya que aparentemente dispara ráfagas de viento Tal y como lo vimos en su pelea en el torneo de marciales contra Mil Y ciertamente si me lo preguntan, también me recuerda bastante a la técnica de Jiri Evidentemente esto para Moro no es nada, así que contraataca con un par de ráfagas de ki y Goku hace lo propio Así pues Moro deduce que los ataques del Ultra Instinto son demasiado rápidos, así que sella tanto las manos como los pies de Goku Dejándolo totalmente expuesto Pero Goku escapa de este contraataque aparentemente usando la transportación Preguntándose si acaso eso es magia o una de las tantas habilidades especiales de Moro Y así la batalla continúa con un par de cancheros mostrando sus mejores técnicas Por otro lado en el planeta Yadrat, Vegeta se da cuenta que Moro ha comenzado a pelear De vuelta al planeta Tierra, Picoro hace un comentario un tanto interesante y es que no puede sentir el ki de Goku Lo cual es raro dado que Picoro en la batalla de los dioses era el único que podía sentir el ki de los dioses Dado a su fusión con Kamisama, quien era el dios de la Tierra Pero bueno, la pelea continúa y es bastante pareja y vemos bastantes referencias Como por ejemplo Goku corriendo con su Kamehameha y disparándolo muy al estilo de lo que vimos en Dragon Ball GT Muy original, muy muy original Viéndose acorralado, el cornudo de Moro revela sus verdaderos poderes Y es que aparentemente ha estado absorbiendo planetas como Loco Y según él ha superado a los mismísimos dioses Imposible Como era de esperarse, nuestro canchero favorito termina perdiendo prácticamente el combate Ya que maltrener el ultra instinto imperfecto demanda aparentemente demasiada energía Así lo explican los ángeles Whis y Merus También nos dan a entender que Goku solo logró activar el ultra instinto imperfecto más no el del 100% Pero aún así, nuestro canchero favorito no se daría por vencido y activaría por segunda vez el ultra instinto imperfecto Nada puede mal ir sal Terminando así el capítulo 59, ahora vamos con el capítulo 60 que se estrenó hace un par de semanas Este se titula como el error de cálculo de Merus Y que como dije antes, Goku solo logró activar el ultra instinto imperfecto El cual demanda mucha energía, así que si Goku no derrota rápido a Moro Pues evidentemente terminará perdiendo el combate ¡Dios no lo permita! Así pues, Goku y Moro tienen un choque de energías Con Goku saliendo como el ganador Pero Moro no se las pone fácil dado que logra contraatacar con una serie de movimientos Y así el combate es brutal, que creo que es algo que ustedes mismos deberían ver Ya que tiene diferentes matices como para que yo se los describa Creo que es algo que deben verlo Por otro lado, en el planeta Yedrat, aparentemente Vegeta ha dominado su nueva técnica La cual hasta la fecha conocemos Y así le pide a Pibala que lo lleve inmediatamente a la Tierra Pero este aparentemente no puede ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y no es que no quiera, sino que tienen una regla que les prohíbe salir de su planeta Usando la teletransportación Y otro de sus argumentos, que yo sí considero válido Es que no puede sentir la energía de Goku Que todos sabemos que es energía de Dios ¡Vaya al grano, maldita sea! Vegeta deduce que con la nave espacial tardarían un montón Así que le pide a Pibala que le enseñe la teletransportación ¿Qué? 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 ¿Cómo? Por su parte, Goku estaba en serios problemas Ya que no podía mantener por mucho tiempo el ultra instinto Además de que Moro es sumamente poderoso Ha superado todas las expectativas Y como dije antes, este combate está plagado de referencia Pero continuando con el manga, el Android 17 y 18 intervienen en la pelea Como Goku perdió el combate, los Yadrat ya pueden sentir su ki Así es como Pibala estaba dispuesto a romper las reglas Con tal de llevar a Vegeta al planeta Tierra Ya que es una emergencia Pero Vegeta se niega Ya que está muy confiado de que sí puede usar la teletransportación Y así es como el príncipe Saiyajin se despide de sus nuevos amigos Quienes le regalan, o mejor dicho, le reconstruyen su traje ¡Qué buen servicio! Y así es como contra todo pronóstico Vegeta logra utilizar la teletransportación ¡Qué debilo! Goku evidentemente queda sorprendido de que Vegeta pueda usarla Pero este último le dice que se tranquilice Que no piensa usarla mucho Ya que es su técnica insignia Además de que él mismo tiene una técnica mucho mejor que la teletransportación El cual, repito, aún no sabemos cuál será esa técnica ¡Vale, boludo! ¡Vale, hacete el canchero! ¡La concha de tu hermana! ¡Ford, hijo de mil puta! Y así, canchereando un poco, Vegeta activa el Super Saiyajin Blue ¡Oh! Lo malo, o lo que me da un poco de mala espina Es que Vegeta vuelve a ser la señal de Super Vegeta Y ya sabemos lo que pasa cuando este se señala a sí mismo Sí, termina perdiendo el combate Y así, señores, termina el manga número 60 de Dragon Ball Super Y bueno, ¿qué les puedo decir de este par de mangas? Pues a mí me ha gustado muchísimo Si bien en el pasado he criticado un poco de que Toyotaro es poco original Dado que ve bastante lo que es Dragon Ball Z O sea, reutilizando escena tras escena tras escena Pero en este combate sí me dejó bastante hypeado De lo que podríamos ver en un hipotético Dragon Ball Super 2 Repito, el combate, que al menos vi en el manga, es bastante emocionante Creo que es algo que ustedes mismos deberían ver No se los puedo presentar aquí por tema de copyright La verdad estoy muy emocionado por enterarme Conocer qué nueva técnica será la que aprendió Vegeta Y sí, muchos se enojaron de que Vegeta use la teletransportación Que es una técnica insignia de Goku Que solo Goku podría usarla Pero la verdad a mí no me molesta Y de hecho los autores tienen el acierto de poner el diálogo Que Vegeta diga que solo lo usó esta vez Y que tiene una técnica mejor Lo cual le da un plus al personaje Sin alterar al mismo Goku Que solo quieren que él use la teletransportación Y cosas por el estilo O sea, creo que toda esa parte está bien construida Está bien escrita Lo que sí me sacó un poco de onda Fue que los androides 17 y 18 Hicieran poco y nada en este combate O sea, ellos tienen energías ilimitadas Y creo yo, podrían pelear hasta el infinito Y más allá contra Moro Ya que este último tiene esa capacidad de absorber energías Y no sé, pienso que En un hipotético Dragon Ball Super 2 Podrían extender este combate mucho más Para darle un poco de participación a estos androides Ya que con lo que respecta al manga Como que me deja debiendo un poco Y soltando un poco más de veneno Me sorprende que Picoro diga Que no puede sentir el ki de Goku Espero que sea un error de traducción Y si no lo es Pues me temo que es un error de parte de Toyotar La pelea entre Vegeta vs Moro Pinta bastante bien Veremos cómo se desenvuelve Ya que Moro absorbe la energía Y Vegeta por alguna razón Está usando el Super Saiyan Blue En la versión que utilizó en el Torneo del Poder Pero en el manga Que ciertamente es muy similar A lo que vimos en el anime Pero ya de eso lo hablé en mi canal principal Así que solo me queda preguntar a ustedes ¿Qué les pareció estos dos capítulos del manga? ¿Se volverá a cumplir la maldición De que yo soy Super Vegeta? Y al final este nos venderá humo Y perderá el combate Como siempre Y sus opiniones en la caja de comentarios No me quiero ir señor Estar sin antes agradecerle A mi amigo Rivera Art Por ayudarme con la miniatura Abajito en la descripción Les dejaré su Twitter Para que vean su arte Y el coloreo De las páginas del manga Por lo demás ya saben que si les gustó el video Se agradece inmensamente el poderoso like Nivel Dios Azul Suscríbete para más videos así Y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball Sígueme en Instagram Que me cerraron en Facebook Y en Twitter Para un contacto más directo Muchas gracias Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!